Bueno pues la resolución del sorteo, como ya sabréis estoy en la página del sorteo y yo quiero hacerlo muy rapidito porque estamos a miércoles 7 y como ya sabréis se acaba hoy en martes 6 el sorteo y bueno yo lo voy a hacer con youtube random comment feature Bueno no lo sé, es esta página de aquí y lo único que tenemos que introducir es la ur, digamos la página en la que está el vídeo que como ya veréis yo la tengo ahí pinchada ¿vale? que esta es a donde están todos vuestros comentarios y bueno no lo quiero hacer muy largo por eso entonces lo vamos a copiar y lo único que yo tengo que hacer es pegarlo aquí vamos a analizar los comentarios y pues aquí me aparece que hay 91 ¿vale? Yo lo único que tengo que hacer es, os lo voy a acercar para que lo veáis mejor Lo único que tengo que hacer es clicar este botón de aquí y al azar como ya sabréis yo lo estoy haciendo en directo, no estoy haciendo nada de trampa, me va a salir el ganador o ganadora Y para que no se haga muy rapidito os lo digo que muchísima muchísima suerte a todos y que muchísimas gracias por participar y si queréis que haga otro sorteo pero ya en el que podamos participar todas que me lo dejéis abajo en los comentarios Y nada que muchísima muchísima suerte y acá ya vamos Yo le he llegado y felicidades a María Victoria García Cea Le pone hola por supuesto que participo, soy Madi, tengo 12 años y tengo el permiso de mis padres, vivo en Almería, mi Instagram es ese que veis ahí MVGC 24 2003, un beso Pues muchísimas muchísimas felicidades María, pues ha ganado como no sé, obviamente era a Almería y te la puedo enviar Así que necesito que te pongas conmigo mediante el Instagram si puedes porque como ya sabréis tengo la pantalla del iPhone rota y no controlo esto muy bien Y ponte en contacto conmigo para que me tienes que dar tu dirección para enviártela lo antes posible Y nada chicas, que es esto, que lo siento por las demás pero como ya sabréis, si queréis que haga otro sorteo dejádmelo abajo en los comentarios Y que muchísimas muchísimas gracias por todas las que habéis participado y que un besazo enorme Y que nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!